Yo le veía el angel que él tenía por tener unos dientes. Tuve que utilizar la muleta. Yo lo viví de otra manera. Todas las apariciones que yo tuve con usted nunca se me hinchó hacia la boca. Que es otra persona, que es aquella que yo conocí cuando nos casamos, que éramos jóvenes. Porque las cosas malas hay que olvidarlas. ¡Gracias!